Bueno, dos asuntos fundamentales, siguen siendo dos asuntos recurrentes este verano. Hombre, uno de ellos hasta que llegue el 17 no se va a saber. Porque el 17 es el día en el que unos cuantos o unos muchos van a querer homenajear a las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils y otros bastantes se van a olvidar de las víctimas. Bueno, de hecho no se han acordado nunca de ellas. Y van a dedicar el día para sus bailecitos. Incluidos, bueno, si eso no lo detiene algún tipo de negociación, que me consta que están en ello, el pretender utilizar al rey para manifiestos de independencia, libertad a presos políticos que ellos llaman, etc. En eso está Torra y compañía. Dice hoy la razón que el presidente Torra este está preparando una cerrón al rey. Como no está Rajoy, bueno, pues va a por el rey. Y quieren darle un manifiesto al rey. El rey no coge manifiestos. El rey se los cede al gobierno. Son los manifiestos en los que le van a pedir que libere a los presos políticos. Estos en qué clase de dictadorzuelos, bueno, ellos sueñan con esas dictaduras perfectas en sus territorios, pero ¿qué se creen? Que los jefes de Estado van personalmente a abrir las cárceles. Y venga, sal, tú sal, que lo digo yo. Oiga, si está en un procedimiento, que será más acertado o menos acertado. Pero está en un procedimiento judicial, por cierto, con todas las garantías. No es el rey que libera a nadie de la cárcel cuando... Es uno mismo que no se mete en la cárcel dando golpes de Estado, por cierto. Así que ya veremos. Se acerca el 17 y... Bueno, a buen seguro a más de uno se nos va a caer la cara de vergüenza. De ver, de vergüenza ajena de ver lo que vamos a ver. Y aquí está el Aquarius llamando otra vez a la puerta, ¿eh? Aquel Aquarius que llegó en junio 600... 600 inmigrantes y dijo el gobierno es el momento de hacernos los buenos, hacernos la foto, somos la sensación en Europa. Que vayan los coros y danzas de la sección femenina, que vaya la vicepresidenta, que vayan todos. ¡Qué buenos somos! Dándonos abrazos de felicidad. Muy bien, pues ha vuelto el Aquarius, que habla con 140. 73 son niños. Y el gobierno está silbando, como les decía antes, aquello que decía que era alcalde. Vamos, concretamente el de mi pueblo. Mi querido Jesús Caicedo. Cuando le llamaban de... Cuando le llamaban... De Estados Unidos, nada menos a cuenta de lo de la bomba de Palomares. Que le decía al secretario del ayuntamiento, Antoñigo. Si llaman, tú hazte el muerto. Claro, no... Bueno, pues es exactamente lo mismo. Aquí el gobierno se está haciendo el muerto ahora. Diciendo, bueno, ya si acaso... Pues ya si eso, a ver ya cómo... Y están pidiendo permiso para atracar. Malta ha dicho que no. Italia está callada, pero eso es un no. ¿Y qué va a hacer ahora España? ¿Este Aquarius es distinto al que llegó al puerto de Valencia? En aquel circo mediático sin precedentes. Ahora las ONG se vuelven a poner a prueba a Sánchez. ¿Qué hará Sánchez? Ah, qué cosas, ¿verdad?